Nambu es el guardián de Clayborne en la pradera obsidiana, a pesar de su juventud ha demostrado que tiene el talento que hace falta para ser guardián y acepta tu ayuda para calmar al pokemon señorial tras vencerle en combate. A lo largo de nuestra aventura por Hisui tendremos que hacer frente a muchos de los conocidos como pokemon alphas, los cuales no nos pueden poner en más de un apuro como nos despistemos lo más mínimo. No obstante el auténtico reto lo encontramos en los pokemon señoriales, siendo el primero de estos Clayborne, de esta forma este pokemon señorial cumple la función de jefe de la pradera obsidiana, al tener que superar la encomienda de la furia del señor de los bosques, lo primero de todo es que para derrotar a Clayborne habrá que lanzarle las calmasferas del bosque que habrás tenido anteriormente como parte de la historia. De esta forma el objetivo va a ser que su barra amarilla llegue a cero, sabiendo que habrás finalizado cuando tenga lugar una sinemática, sea como fuere debes tener en cuenta que Clayborne es el pokemon señorial más fácil de derrotar. Dicho esto teniendo claro como derrotarle debes saber que Clayborne tendrá en esencia dos ataques muy básicos, siendo el primero uno en el que hace un ataque circular que crea una corriente de viento mientras que con el otro correrá hacia adelante en línea recta usando sus hachas. Ambos son muy fáciles de detectar por lo que no tienes que preocuparte por sus patrones, en cualquier caso saber que usará el ataque circular cuando se retuerza debiendo alejarse del todo lo posible para que no te alcance. En cuanto a la embestida con las hachas lo que tienes que hacer es echar hacia un lado con Yi para esquivarlo, este es bastante fácil de detectar ya que antes de usarlo le brillarán los ojos, en cualquier caso saber que lo más seguro es que ni siquiera sea necesario combatir con él para aturdirlo, por lo que una vez la hayas derrotado este pokemon te hará entrega de la tabla bicho. De esta forma habrás acabado con él definitivamente. Genara es la guardiana de Ursaluna en el pantanal carmesí. Genara rechaza tu ayuda para calmarle pero tras recuperar el trozo de losa de la ruina Sosiego que han robado las 3 malezas te permite calmarle en combate para que sea una de tus monturas pokemon. Una vez haya empezado el combate tener en cuenta que Ursaluna es un pokemon normal tierra, por lo que los movimientos más eficaces serán los de tipo tierra, agua y planta, en el caso de que hayas capturado a Croagoon te podrá venir muy bien aquí. Por otro lado su nivel 26 asusta a cualquiera por lo que mucho mucho ojo ya que su cuchillada es devastadora, en cualquier caso tendrás que ir haciendo uso de los diferentes estilos de combate para debilitarlos, viniendo aquí de lujo usar un cambio de estado. No olvides llevar pociones y revivir de la misma forma que saber que no lo podrás capturar, dicho todo esto una vez haya finalizado el combate podrás obtener su pokemon dura y la tabla terrax. Zera es la guardiana de Ligigan de Hisui en el Pantanal Karmacy, sobre este pokemon señorial hay que decir que la forma de derrotarle pasa por usar las calma esferas, las cuales serán los ítems necesarios en este curioso combate. Eso si hay que señalar que Ligigan empieza a poner las cosas más difíciles por lo que no te confíes en ningún momento, es parte de la encomienda de las tribulaciones de Zera, vamos a entrar de lleno en el combate con las calma esferas del pantano, siendo estas en esencia el mismo ítem que hemos podido ver anteriormente con Clayborn. Lo cierto es que el combate de Ligigan es más complicado, para empezar pulsar y para esquivar es fundamental ya que Ligigan atacará haciendo uso de las rondas de choque que provoca el saltar y caer al suelo. Tener en cuenta que podrán ser de dos tipos debiendo ser evitada cada una de diferente forma, así mismo debes estar atento también a las notas musicales ya que dependiendo del color de estas Ligigan será más rápida y feroz a la hora de atacar, esto obviamente no es aleatorio ya que dependerá de cuanto le quede de su barra de salud. Dicho todo esto lo suyo es lanzar las calma esferas a Ligigan cuando esté dando saltitos, ya que será aquí cuando sea más vulnerable, no obstante mucho ojo cuando dé un gran salto ya que creará una onda expansiva que afectará a una gran área. Es aquí cuando debes aprovechar para usar y esquivar estos ataques. Cuando pierda una de sus secciones en la barra de vida podrás lanzarle un Pokémon, teniendo en cuenta que es de tipo planta lucha lo mejor es lanzarle un Pokémon de tipo volador y mucho ojo aquí con su nivel 30, de esta forma lograrás que esté aturdido unos segundos, lo que te puede servir para quitarle otro cuarto de vida. Asimismo según avanza el combate Ligigan empezar a usar su otra onda de choque, la cual consiste en saltar en el mismo sitio y soltar así una oleada. El secreto aquí es coger bien el timing y usar y siempre de frente para luego retroceder, logrando así que no te lleves ninguna sorpresa. De esta forma en cuanto su barra de salud descienda a cero volverás a ver otra cinemática en la cual habrás derrotado a Ligigan Kisui. Sea como fuere obtendrás la tabla Pradal. La llegada a Costa Cobalto en un principio indica que esta no cuenta con un Pokémon señorial, ya que a fin de cuentas el nombre de esta encomienda es Una Isla Sin Señor. No obstante la realidad es que tiene una sorpresa preparada, ya que tendremos que hacer frente a Arcanite. Este Pokémon señorial de tipo Fuego Roca es todo un reto, ya que al igual que ocurría con Ligigan respecto a Clayborne, la dificultad ha aumentado bastante, por no mencionar las circunstancias en las que tendrás que hacerle frente. Empezando por lo básico ya sabrás que la calma esfera del volcán es la clave para poder derrotar a Arcanite. No obstante hay algo a tener en cuenta, ya que el enfrentamiento contra este Pokémon señorial cuenta con una variante respecto a las dos anteriores, el suelo de lava. De esta forma verás que nuestro movimiento ahora es mucho más limitado, teniendo únicamente una plataforma recta con dos salientes a ambos lados. Sabiendo esto la clave aquí está no solo en esquivar a Arcanite, sino que también hay que evitar caer en la lava. Bajo esta premisa lo bueno que tienes es que Arcanite está un poco limitado en sus movimientos, dando con ello pie a que el más relevante de todos sea uno en el que te enviste. Para evitarlo simplemente usa ahí hacia la izquierda o derecha. Por otro lado Arcanite se colocará en determinadas posiciones a base de saltos, por lo que obviamente evitar acabar bajos patas. Puedes aprovechar así la pausa entre cada movimiento para lanzar las calma esferas debiendo estar atento a los patrones. Según avanza el combate invocará varias esferas de fuego, las cuales puedes evitar lanzándole las calma esferas. Tener en cuenta también que Arcanite podrá acabar aturdidos si combates contra él y le derrotas. Usando aquí movimientos de tipo agua y tierra para hacerle el mayor daño posible. Asimismo en cuanto le quede menos de la mitad de la salud, la cosa empezará a ponerse complicada, ya que el salto invocará un anillo de fuego, por lo cual obviamente no puedes pasar sin sufrir daños. Esto te limitará bastante, pero aprovechar para lanzarle calma esferas a Arcanite. Una vez de inicio la cinemática Arcanite habrá sido derrotado, finalizando así este encuentro con este Pokémon señorial y recibiendo la tabla llama. Aunque parezca una broma, Electrode ha sido elegido por Game Freak como un Pokémon señorial. Dando con esto pía que tengamos que hacer frente a una serie de desafíos y retos con el fin de poder derrotarle en nuestro trayecto por la ladera Corona. Eso sí, no piensas que es fácil, ya que este Pokémon señorial que encontraremos en el transcurso de la encomienda denominada un peligroso ascenso a la montaña, nos podrá contra la pared. Durante su combate siendo uno de los más difíciles del juego en vista de su alta velocidad tan característica de Electrode. Por otro lado, como punto a su favor hay que señalar que al contrario que un Arcanite, volvemos a las zonas abiertas, por lo que el movimiento no será una limitación. Lo primero de todo es dejar claro que no te confíes al ver a los Voltor caer, ya que el tamaño de Electrode es de casi un edificio. Por ello vamos a empezar destacando un punto, y es que aprovechar los momentos de pausa es clave para derrotar a Electrode. Eso se debe a que durante gran parte del combate nos perseguirá una bola de energía que en caso de alcanzarnos nos hará daño. Al mismo tiempo Electrode minará el campo con corrientes eléctricas de área, por lo que evitarlas a toda costa. Por suerte la calma esfera de la montaña le hace un poco más de daño. A sabiendas de esto vamos a seguir con el combate, debiendo tener mucho cuidado cuando empiece a temblar, ya que varios Voltor Hisui surgirán en masa por todo el escenario, explotando y haciendo el consecuente daño en su área de alcance. Más o menos cuando vaya por la mitad de su barra de vida, empezará a saltar cayendo en una zona en la que usará un ataque eléctrico de área. Debes evitarlo a toda costa corriendo, al igual que la bola de energía que te lanza ya que pasando un tiempo explotará. Si te alcanza estarás aturdido unos segundos, al igual que Electrode, en el caso de que la evites podrás lanzarle a vuestro Pokémon. Tener en cuenta que Electrode es de tipo planta eléctrico y está a nivel 46, por lo que ataques de hielo, fuego y veneno son los que más daño le hacen. Si consigues derrotarle aprovechar para lanzarle calmasferas mientras permanezca aturdido. Hecho esto en su último cuarto de vida se volverá mucho más violento lanzando incluso varias bolas de energía. Este momento es clave para derrotarlo, ya que hay que aprovechar cada pausa. De esta forma en cuanto empiece la cinemática pondrás fin a su locura. Recuperando su estado original, asimismo te hará entrega de la tabla trueno. Wasabi es la guardiana de Braviary de Hisui en la Tundra Alba y es la más joven de todos los guardianes. Wasabi va un poco por libre y parece tener poderes psíquicos. Te pide que la persigas por la Tundra Alba hasta terminar en el Templo Punta Neva, donde te reta un combate antes de permitir añadir a Braviary de Hisui a tus monturas Pokémon. Llegará a lo más alto y tendrás que luchar contra el super equipo de Wasabi. Este estará formado por Hyperion nivel 50, Tierra Roca, Magmothar de Fuego nivel 30 y Elekville nivel 30 de tipo eléctrico. Lo suyo es que le des prioridad a Hyperion, ya que puede ser el que te la líe debido a su alto poder. Lo mejor es que lleves un Pokémon de tipo agua o planta, ya que estos ataques le hacen daño por 4. Eso sí, quitarlo en cuanto esté derrotado para evitar sustos. Demuestra tu fuerza Braviary. Una vez que hayas derrotado a Wasabi, tendrás que seguir y salir al exterior. Solo que esta vez estarás en la parte alta del Templo Punta Neva. Eso sí, no pienses que estará todo hecho. Ya que nada más hayas acabado la escena, tendrás que derrotar a Braviary de Hisui. Es de nivel 54, tener en cuenta que es un Pokémon de tipo psíquico y volador. Por lo que atacarle con movimientos de tipo siniestro volador y eléctrico es lo más eficaz. Tiene movimientos como respiro que le cura la mitad de vida, pájaro osado y doble filo por mucho daño. Una vez derrotado obtendrás la Pokémon Tura de Braviary, así como la Tabla Cielo. Avaluk será el Pokémon señorial de la Tundra Helada, debiendo derrotarle para finalizar la última encomienda relacionada con estos Pokémon. Siendo este el Señor de las Nieves Durmiente. Lo primero es lo primero y es que si con Arcana ya estabas en una zona reducida, con Avaluk mucho más. Lo bueno que este Pokémon no se moverá, por lo que estarás cubierto por ese lado. Al menos en apariencia, ya que Avaluk te lanzará ataques a distancia. Ase mismo se alejará, por lo que para lanzarle las calmasferas de la nieve, necesitarás apuntar mejor y más alto. Sea como fuese, la base de este enfrentamiento consiste en lanzar ataques de hielo, empezando por bolas de hielo. Estas se pueden evitar ya sea esquivándolas o pasando por los huecos. Por otro lado, sus otros dos ataques básicos son invocar carambanos que salen del suelo y lanzar proyectiles de hielo. En ambos casos tendrás que evitarlos a toda costa. Finalmente su ataque más poderoso será un rayo de hielo, el cual tienes que esquivar. Este último ataque es similar a lo visto con Electrode, ya que si te alcanza te hará mucho daño. Mientras que si lo evitas podrás lanzarle un Pokémon a Avaluk. Tener en cuenta que el mejor método para esquivarlo es pulsar y en su dirección. Dicho esto, Avaluk es de tipo hielo roca, por lo que lo mejor contra él es usar movimientos de tipo agua, lucha, acero, tierra o planta. Eso sí, debido a su alta defensa, lo mejor que puede hacer es usar ataques que sean de categoría especial. En este caso contrario apenas le harás daño. A esto sumarle que está a nivel 56. Aprovechar su atornimiento para lanzarle más calma a esferas. Una vez que vuelva a la batalla seguirá usando los mismos ataques, solo que estos serán más rápidos y feroces. De hecho llegará a un punto en el que combinará varios al mismo tiempo, lo que dificulta en exceso la batalla. En cualquier caso aprovechar las pausas entre ataques y no tendrás demasiados problemas. De esta forma el inicio de la cinemática dará pie a que el combate finalice. Siendo el protagonista recompensado por Avaluk con la entrega de la tabla helada. Para detener el desastre hay que obtener la cadena roja yendo a los tres lagos. En la pradera obsidiana vas a encontrar el primer lago, el cual será el lago veraz. Ahora bien, antes de entrar te recomiendo que tengas en el equipo un Pokémon de tipo lucha o tierra. Ya que vas a tener que enfrentar a Gudra de Hisui Alpha. Tener en cuenta que Gudra Hisui es un Pokémon muy poderoso, al que podrás capturar, por lo que es recomendable que lleves varias Ultra Vals. En cualquier caso si quieres que sea rápido y no te interesa, usa un ataque fuerte contra él y mucho ojo con su Hidrobomba, es de nivel 58. Hagas lo que hagas cuando acabes con el Aracto de presencia Mexprit. Ir hacia él y esto te hará una serie de preguntas, por lo que responderlas todas al hacerlo, te entregará la pluma de Mexprit. En el Pantanal Karmesí se encuentra el lago Valor, en la isla central. Allí tendrás una nueva escena con Bólus y a Damas o Nakara. Tras esta tendrás que entrar y ver como un Overwield Alpha es vuestro rival a batir. Una vez más tendrás la opción tanto de derrotarlo como de capturarlo, por lo que en este último caso es bastante recomendable al ser un Pokémon muy poderoso. Tener en cuenta que Overwield de nivel 58 es de tipo Siniestro Veneno, por lo que lo mejor que puedes hacer es darle con un poderoso ataque de tipo Tierra. Eso sí, si nuestra intención es capturarlo, mucho ojo con su doble filo, ya que te puedes llevar a una sorpresa desagradable. Una vez lo hayas capturado o derrotado, Absella aparecerá. Tendrás que lanzarle unas calmasferas. Verás que cada vez que lo intentes desaparece. Habrá tres veces en las que te preguntará si quieres rendirte. Decirle que no en todas las ocasiones. De esta forma, tras preguntarlo tres veces, se dejará acertar. Al hacerlo, superará su prueba y te entregará el diente de Axelf. En Tundra de Alba, concretamente en la base Glaciar, se encuentra el lago Agudeza dentro de una cueva. Una vez dentro de la cueva tendrás que hacer frente a una nueva forma de Hisui, siendo en este caso Zorroas de Hisui. Un Pokémon de tipo normal fantasma, al que no solo podrás derrotar, sino que también existe la opción de capturarlo. Esta última es muy recomendable debido a que al ser un Pokémon Alpha es un aliado muy poderoso. Sea como fuera, en este caso lo mejor que puede hacer es usar un ataque de tipo siniestro. Hacerlo y de esta forma no te costará demasiado acabar con él. Es de nivel 58 y su ataque más peligroso es Garra Sombra. En cuanto lo hayas hecho, aparecerá Uxie. En este caso te pondrá a prueba con una simple pregunta, en la cual tendrás que escribir un número. En este caso es 6131. Al darle la respuesta correcta, Uxie te entregará la Garra de Uxie. Benny emigró a Hisui desde una región no especificada, después de que él y la ciudad natal de Kamado fueran incendiados por un Pokémon enloquecido. Kamado y Benny luego llegaron a Hisui, donde abrió el Wallflower. Su plato estrella es la mochi de papa, hecho con raíces de hollín. Durante el clima del juego, Benny obstruyó al jugador con el portal de piedra, para sorpresa del jugador usando una bomba de humo. Se pone su atuendo ninja y desafía al jugador a la batalla. Después de ser derrotado, Benny reconoce su respeto por las habilidades del jugador y le pide que pongan a Kamado en razón. Tendrás que derrotarlo en combate en el que usará 4 Pokémon. Primero sacará a Miss Magius de nivel 56 tipo fantasma, al que podrás derrotar con movimientos de tipo siniestro o fantasma. Por otro lado, Gardevoir tipo psíquico hada y Galade tipo psíquico peleador caerán con fantasma y hada y volador respectivamente. Ambos estarán al nivel 60 finalmente con Snailers de nivel 59 tipo lucha veneno, lo mejor es un tipo volador o tierra. Una vez que hayas acabado con Benny, salir por el otro lado de la cueva y llegarás al templo de Sino, en donde se encuentra Kamado. El general Kamado, cabeza del equipo Galaxia, puede aparecer un líder muy exigente. Pero los miembros del equipo confían plenamente en él y saben que pueden contar con él. Además es un auténtico fan del sumo. Kanada es antepasado del profesor Zerval, del Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Kamado se encuentra en el Galaxy Hall después de pasar la prueba del Capitán Silene y convertirse en un miembro oficial del equipo de Expedición Galaxia. Luego emite misiones para que el jugador sofoque a los frenéticos Pokémon nobles. Kamado emigró a Hisui desde una región no especificada después de que su ciudad natal y la de Benny fueran incendiadas por Pokémon enloquecidos. Kamado y Benny luego llegaron a Hisui donde esperaba construir un nuevo hogar donde la gente pudiera vivir libre del miedo a los Pokémon. En la cima del templo de Sino, él te pondrá a prueba para ver si eres digno de conseguir la cadena roja para detener a Palkia y Dialga. Una vez más tendrás que derrotar a 4 Pokémon. Con su primer Pokémon será un Braviary de Hisui a nivel 61 tipo Volador Psíquico, el cual puede caer derrotado con ataques de tipo Eléctrico, Roca, Hielo, Fantasma, Siniestro. Eso sí, mucho ojo con su Exnorlas a nivel 62 tipo Normal, ya que su fuerza equina puede dar más de un susto. Un buen ataque de tipo Luchador podrá contra él. Por su parte, Clefiber, nivel 61 tipo Hada, también cuenta con varias armas, por lo que un movimiento de tipo Acero o Veneno te facilitará mucho la vida. Finalmente, su golem, nivel 61 tipo Roca Tierra, cae de un golpe al usar un movimiento de tipo Agua o Planta. Tras el combate, llegarás a lo más alto del templo de Sino y encontrarás con Dialga. El Pokémon Legendario que enfrentarás primero dependerá de a quién hayas elegido en la aldea oculta entre Adamax y Nakara. Si eliges a Adamax, primero te saldrá Dialga, al que debilitarás con la cadena roja. Es de tipo Acero o Dragón. De esta forma, sabrás también que el método de captura será diferente, ya que el primer encuentro será un combate tradicional, mientras que con el segundo tendrás que luchar contra él como si se tratase de un Pokémon señorial. Nuestra tarea ahora consiste en capturarle, por lo que prepárate bien e intenta causarle un cambio de estado. Tener en cuenta que si le debilitas, está en nivel 65 o te vence, no hay de qué preocuparse, ya que tendrás más intentos hasta lograr nuestro objetivo. Sus movimientos son Tierra Viva, Cola Ferria, Foco Resplandor y Distorsión. Para capturarlo hay que dejarle con la barra de salud roja. Eso sí, en el caso de que tengas que luchar aquí contra la Dialga, tener en cuenta que es inmune al veneno. Sea como fuere, es bastante fácil, ya que su ratio de captura es bastante alto. Si elegiste que te acompañara a Damás, te enfrentas a Palkia en su forma origen en el Templo de Sino durante la encomienda La Aparición del Otro Ser. Se trata de un combate similar al de los Pokémon señoriales, tras el cual puedes capturarlo con la origen Val. Para empezar, tener en cuenta que la forma de derrotarles es lanzarles Calma Esferas, las cuales deben golpear a Palkia. Hasta ahí todo bien. Ahora viene lo complicado, ya que apenas nos dará tiempo entre un ataque y otro. Para empezar con estos ataques, puede invocar una especie de meteorito para que caiga en un área, la cual estará marcada. Es muy similar a la que pasaba con Electrode, por lo que simplemente salir de la zona lo antes posible. Asimismo, también cuenta con un ataque que crea ondas expansivas, siendo esto lo que ocurría con Ligigan. Por lo que evitarlas a toda costa mediante el botón de esquivar, pulsando Y cuando se acerquen a ti. Otro de sus ataques consiste además en dejar un área eléctrica, tal y como hacía Arcana y con sus llamas, por lo que no te acerques aquí. Por suerte, esta zona es mucho más amplia que la del Pokémon de tipo Fuego. De la misma forma que Palkia apenas se mueve, por lo que no habrá demasiadas complicaciones ni al movernos ni al disparar las Calma Esferas. Asimismo, según avanza el combate, los meteoritos que lanzan desde el cielo lo harán en línea recta, pudiendo lanzar varias oleadas a la vez. Estar muy atentos al suelo, ya que esto será la clave si quieres evitarlos todos. En cualquier caso, lo que debes hacer a toda costa es aguantar hasta el final, dejándolo así con la barra de salud a cero. De esta forma podrás fin a lo que implica el cierre de la brecha espacio-temporal. El caso de Darkrai hace que sea un Pokémon legendario de evento. De forma que solo podrás conseguir cumpliendo una condición, tener datos de guardado de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente en nuestra cuenta de Nintendo Street. Bastará con que avances hasta poder guardar la partida, momento en el cual ya podrás obtener la petición 93, la cual es la que te dará la oportunidad de enfrentar a Darkrai. Dicho todo esto, hay que decir que esta petición no estará disponible hasta que hayas iniciado la encomienda del investigador de leyendas durante el postgame. De esta forma tendrías que cogerla y aceptarla en la pizarra del profesor Lavander. Una vez hecho esto, llegará en Ebro y nos explicará la historia. Una vez hayas aceptado la petición 93, el siguiente paso es ir a la ladera Corona, concretamente a los discos roscosos. Lo más fácil es hacerlo desde la base de la montaña ya que estará prácticamente al lado. Al llegar a esta zona de noche tendrás el encuentro con Darkrai de tipo oscuro de nivel 70. Desde ya te digo que lo mejor que puedes hacer es capturarlo en un combate, ya que se mueve a demasiada velocidad desapareciendo y apareciendo en otros lugares del escenario. Puedes probar a capturarlo con una ultraval, pero saber que será muy difícil acertarle. Tienes que lanzarle la ultraval justo cuando vaya a atacar y ni siquiera tienes asegurado que entre en la pokeball, asimismo la aerobal puede ser muy útil. En cuanto al combate, tener en cuenta que cuenta con brecha negra, que te duerme y baja las defensas, por lo que paralizarlo cuanto antes, bajarle la vida con cuidado hasta la zona roja de su barra de salud. A base de lanzarle ultraval acabarás capturando a Darkrai. Será el turno de vernos de nuevo la cara con el trío de los lagos, los cuales nos ayudaron bastante en la batalla final cuando tuvimos que salvar a Hisui. En la encomienda, la tabla de los tres lagos, te volverás a ver con Apsel, Uzi y Mespre, todos de tipo psíquico, los cuales esperan en las mismas localizaciones en las que habías estado anteriormente para ser capturados. Por todo ello tendrás que ir a Lago Verás, Lago Valor y Lago Agudeza, Emperadera Obsidiana, Pantanal Karmesí y Tundra Alba respectivamente, para poder ir a por ellos. Es muy recomendable que vayas con ultraval, pero sobre todo que tengas bolas pegajosas, bolas ruidosas, bolas humaredas y objetos similares para ir a capturarlos. Asimismo hay que decir que el orden en el que vayas a enfrentar a estos tres pokemon es completamente a nuestro gusto, lo que significa que da igual a por cual vayas antes. Lo primero de todo será ir a las diferentes localizaciones, una vez dentro todos estos pokemon legendarios te esperarán, usando sus poderes psíquicos para enfrentarse a ti. Hay que decir que tienes desde un inicio la opción de luchar directamente con ellos, por lo que en este caso usar Onda Trueno o Somnífero para provocarlos un cambio de estado facilitando la captura. De esta forma lanzarles ultravales hasta que hayan sido capturados, hay que decir que en caso de que los derrotes salir y volver a entrar para enfrentarlos de nuevo. Estarán al nivel 70, dicho esto, el método más factible para poder capturarlos es entrar en combate y lanzarles objetos, ya sean bolas pegajosas, bolas de lodo, entre otros. Al hacerlo lograrás que quede en KO durante unos segundos, aprovechar este momento para lanzarles las ultravales. Una vez tengas a los tres obtendrás automáticamente la tabla Draco. Hiatran aparece en la encomienda de la tabla de la isla Escupefuego. Hay que ir a Costa Cobalto, zona en la que verás a Nina y Nakara, en una pequeña escena en la que te piden ir a la isla Escupefuego. Una vez aquí tendrás que entrar en la cueva que hay al oeste de la arena del magma, siendo aquí donde anteriormente te enfrentaste a Arcanai. De esta forma tendrás acceso al combate para capturar a Hiatran. Lo primero de todo es que una vez más podrás enfrentarte a este Pokémon legendario, tanto en combate normal como lanzándole objetos y una ultraval. En el primer caso tener en cuenta que se trata de un Pokémon de fuego a cero, por lo que un ataque de tipo tierra podría debilitarlo de un solo golpe, en este caso entrar y salir. Por otro lado capturarle en acción es mucho más sencillo, debes fijarte que todo el escenario está lleno de bolas de lodo, por lo que cogerlas y lanzárselas según vas esquivando sus embestidas. De esta forma conseguirás que llegue a un punto en el que esté confundido por unos segundos. Aprovecha este momento para lanzarle una ultraval, de por si es un combate algo complicado como te descuides y puede costarte un par de intentos. Al vencerlo conseguirás la tabla hierro como recompensa. Cresselia se revela como un Pokémon que viaja por Hisui, acabando en una zona fija que no le corresponde, la arena de la luna. La zona en la que anteriormente habías enfrentado a Electrode durante un peligroso ascenso a la montaña. Es por ello que para proseguir en el postgame tendrás que ir a esta zona de la ladera corona, una vez de inicio la batalla de la arena de la luna. Por todo ello tras haber hablado con Genara y Kameri, tendrás acceso a este peculiar combate. Una vez más te las tendrás que ver con un Pokémon legendario con el que podrás luchar directamente en un combate o en cara a cara. En caso de tomar la elección más clásica, simplemente habrá que paralizarle y bajarle la salud hasta que esté en rojo. Hecho esto, será cuestión de lanzarle la ultrabile que puedas tener. En el caso de que busques algo más directo, saber que Cresselia lanza un ataque que te confunde, provocando así que se inviertan los controles. Por ello si inclinas la palanca a la derecha, irás a la izquierda y viceversa. Mientras que si inclinas la palanca hacia abajo, irás hacia adelante. Por ello lo mejor es esquivarle en todo momento y en el caso de que te confunda, jugará a la viceversa, aunque sea complicado. Igualmente tendrás que lanzarle varias bolas de lodo, logrando así que él baje la guardia. Lanzarle una ultrabile hasta que termine siendo capturado. Conseguirás la tabla oscura como premio por esta misión. Para enfrentar a la Iguigigas tienes que haber cumplido previamente la tabla de la isla escupefuego, ya que esta es necesaria para que haga acto de aparición. También debes de tener la tabla helada, Petria y Acero para tener acceso al nivel más bajo del templo Punta Neva, donde te espera Iguigigas. Hay que destacar también que a modo de consejo para avanzar más rápido, es muy recomendable que dejes la visita al lago Agudeza en la tabla de los tres lagos para este momento. Ya que son dos localizaciones de la Tundra Alba muy cercanas entre sí, por lo que os ahorrarás una segunda visita innecesaria. Lo primero de todo es que Iguigigas, al contrario que los otros Pokémon legendarios, solo se enfrentarán a ti en un combate tradicional en el que tendrás que usar a nuestro equipo. Por ello una vez lo veas al fondo del escenario, acércate para interactuar con él. Hecho esto, dará inicio a un combate en el que hay que tener mucho cuidado, ya que está a nivel 70 y no tiene su habilidad, inicio lento, por lo que es muy poderoso. Asimismo mucho ojo con lanzarle un Pokémon de tipo lucha, ya que Cabezazo Zen puede hacerle mucho daño. Sea como fuere, bajarle la vida a la parte roja y usar los ataques rápidos para minimizar el daño. Asimismo si puedes, causarle un cambio de estado. De esta forma el resto del combate consistirá en lanzarle una Ultra Vile tras otra. Conseguirás la tabla en blanco al capturarlo. En la encomienda a la tabla de la playa del Alborén, tendrás que enfrentar de nuevo a Comada. Hay que ir al muelle de la playa del Albor, donde Comada portará su armadura. De esta forma tendrás que enfrentarte a él de nuevo. Solo que esta vez tendrás 5 Pokémon. Empieza un combate duro. Su primer Pokémon será Golem tipo tierra-roca, al que podrás derrotar con un movimiento de tipo planta o agua. Está al nivel 65, por lo que no debería ser ningún problema. Su segundo Pokémon será Braviary de Hisui, nivel 65 de tipo volador-psíquico, al que ya te habrás enfrentado antes también. Snorlax nivel 66 tipo normal, quizás su mayor amenaza. Ya que sus altas defensas y su vida hacen que sea un muro difícil de frenar. Lo suyo es darle con un ataque de tipo lucha con a bocajarro. De esta forma, pese a que pueda aguantar bien, caerá pronto. Por su parte, Clefable, nivel 65 tipo hada, requiere del movimiento de tipo acero o veneno para caer cuanto antes. Aunque mucho ojo, ya que cuenta con paz mental, lo que puede volverlo muy peligroso. Finalmente lanzará a Heracross, nivel 65 tipo lucha insecto. Este Pokémon cae con un simple movimiento volador. Una vez derrotado todo su equipo, te hará entrega de la tabla fuerte. En la encomienda del verdadero enemigo, te enfrentarás a Bolo. En las ruinas celestiales, en la ladera Corona. Aquí podrás encontrar a Bolo y ver una escena junto a una de las estatuas destruidas. Tras esta conversación, tendrás que ir al templo de Sino. Ir al paso Pileo y volver al umbral Petrio. Es recomendable ir con nuestros mejores Pokémon. A la par que tengas todos los objetos curativos que puedas. De esta forma, llegarás lo más preparado posible. Por todo ello, continúa hasta el templo de Sino y subir a las ruinas del Este. Tras la escena inicial, tendrás que luchar contra Bolo en uno de los combates más difíciles de la saga. Tener en cuenta que tiene un equipo similar al de Cynthia. Por lo que empezará con Spiritum al nivel 68 de tipo Fantasma Oscuro. Es un Pokémon débil solo al tipo Hada, por lo que atacarle por este lado. Tras este Pokémon, lanzará a Garchomp. Al mismo nivel tipo Dragón Tierra. Mucho ojo con su tierra viva, ya que te hará mucho daño con este ataque al combinar los estilos rápidos y fuertes. Otro de sus Pokémon será Arcana y nivel 68 tipo Fuego Roca. Quien es posiblemente el más débil de todos debido a su debilidad por 4 al tipo Agua y Tierra. Roseray, nivel 68 tipo Planta, por su parte se centrará en hacer daño a base de usar Púas. Lo que puede causar bastante daño de cara a los ataques rápidos. Caerá con ataques voladores o de fuego. Similar a Lucario, nivel 68 tipo Peleador Metal. El cual caerá con ataques de fuego y tierra. Finalmente Togekiss, nivel 68 tipo Volador Hada, será su Pokémon más fuerte en cierto sentido. Ya que al usar Paz Mental, se volvería una auténtica máquina de matar. Paralizarlo o envenenarlo para evitar problemas mayores. De esta forma habrás acabado con Volus, pero no creas que ha acabado. El verdadero combate final ahora empieza. Ya que Volus usará Giratina para acabar con nosotros. En primer lugar, tendrás que enfrentarle en un combate en el que tendrá su forma estándar. Siendo esta la conocida por todos. Debes tener especial cuidado con su golpe umbrío. Ya que sea un daño enorme y a la par podrá hacer que aumente su evasión. A esto sumarle sus altas defensas y vida, por lo que será un combate duradero. No obstante a base de ataques de tipo siniestro, hielo, fantasma y hada caerá. Hasta aquí todo normal, pero cuando parezca que le has debilitado. Volverá más fuerte que nunca con su forma origen. Recuperando toda su vida. Ahora será mucho más fuerte en el plano ofensivo. Por lo que seguir la misma estrategia. De esta forma acabarás con él. Tras el combate, Giratina huirá. Verás una escena en la que Volus se lamenta por lo ocurrido. A la par que te da la tabla terror. Siendo esta la última de todas las que necesitas. En este momento habrás completado la encomienda. Asimismo, antes de que todo esto acabe, verás como la flauta celestia con la que llamas a las Pokémonturas. Se convierte en la flauta azul. De esta forma, Volus se marchará. Y a nosotros nos darán la última encomienda. Giratina es con diferencia el más poderoso. Ya que la encomienda en busca del resto de las tablas. Se ha podido ver que es el causante de la fisura espacio temporal. Así como que ha tenido un aliado humano que cumple el rol de ser el antagonista. Sea como fuere, tras haberle derrotado como parte de la historia principal, volverás a Villa Jubileo donde el profesor Lavender te encargará la petición 91. Hay que ir a la costa Cobalto para encontrar a Giratina. Ya que este Pokémon se esconde en la cueva Retorno. Esta es una de las grutas de esta zona que estará en lo más alto de la vía manantial. En la parte noreste de la región. Una vez entres en la cueva verás que Giratina te espera. No se le puede capturar lanzándole la Pokéball. Por lo que habrá que combatir contra él sí o sí. Lo primero de todo es que Giratina se encuentra en su forma origen. Asimismo se encontrará a nivel 70. Conociendo pulso dragón, tierra viva, golpe umbrío y guerra dragón. Por lo que atacará por todos los frentes. El truco aquí consiste, como ya es habitual, causarle un cambio de estado. Siendo preferible la parálisis ya que podrás hacer que se mueva más lento. De la misma forma si llevas a un Starraptor y a un Togekiss. Bloquearás la mayoría de sus ataques. Aunque tendrás que decidir si prefieres que no te afecte el tipo dragón o el tipo fantasma. Por otro lado tener en cuenta que los golpes críticos pueden fastidiar todo el combate. Por lo que en caso de que lo derrotes, entrar y volverás a salir. En este sentido es recomendable que cuando le hayas quitado media barra de vida. Uses ataques de estilo rápido para reducir el daño. Después de esta forma lanzarle varias ultrabay y terminará cayendo. Asimismo junto a Giratina también obtendrás la gran Griseosfera. Con lo que podrás cambiarle de forma. Manaphy y Fion son dos Pokémon que se desbloquean con una petición. Siendo esta la petición 66, la leyenda del océano. Para poder desbloquearla tendrás que hacer lo siguiente. Iniciar la encomienda una isla sin señor. Derrotar a Arcanite. Ir al laboratorio del profesor Lavender para coger la petición. De esta forma tendrás una breve escena en la que Nerio te explica todo lo relativo a la leyenda del océano. Un libro que no se encuentra en leyendas Pokémon Arceus. Sino que tendrás que buscarlo en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Y es que para poder encontrar a Manaphy y Fion tendrás que llevar en el equipo a tres Pokémon concretos. Buizel, Mantaic y Overwild. Tras esto ir al norte del cabo Rocabelo y verás una cueva llamada Cueva Costera. Ir a esta misma cueva y encontrarás a Manaphy y tres Fion. Una vez llegues aquí no habrá demasiado margen para ir con sigilo hacia estos cuatro Pokémon. Por lo que es un hecho que tendrás que luchar. Lo primero de todo es que Manaphy está a nivel 50. Mientras que los Fion están a nivel 33, 34 y 35. Una vez empiece el combate te atacarán todos por turnos. Por lo que vas a necesitar un Pokémon muy defensivo. Por ello lo mejor que puedes hacer es capturar a Manaphy primero. Siendo recomendable que lleves varias Ultra Ball. Será cuestión de paciencia de la misma forma que si paralizas a Manaphy. Se facilitará bastante la captura. Hacer lo mismo con los Fion teniendo en cuenta que su nivel más bajo hace que sean menos resistentes. Chime no está disponible en todas las partidas ya que se trata de un Pokémon legendario de evento. El cual solo se puede desbloquear si tenemos una partida de Pokémon espada o escudo en nuestro Nintendo Switch. Siendo esta la única forma de que aparezca la petición 92. Una vez aceptada la petición de Luz en la pizarra del profesor Lavender. El siguiente paso es ir a la pradera obsidiana. Concretamente a la base de la pradera. Aquí hablar con Luz para que te explique que tienes que buscar. Tras esto tendrás que ir al campo a Aromaflor. Donde verás en la parte más al norte un montón de flores secas. Las cuales florecerán de nuevo tras una escena en la que podrás ver a Chime. Tras esto comenzará la captura debiendo dejar claro aquí que puedes hacerlo tanto de forma libre. Es decir lanzándole la Ultra Vile directamente o mediante un combate. Antes de nada saber que en caso de que huya o lo debilites. No tienes más que salir y entrar de esta región para que vuelva a aparecer. Dicho esto si vas por libre lanzándole Ultra Vile o Aerobals. Ya que son las más eficaces con Chime. En caso de que optes por el combate es de nivel 70 tipo planta. Lo primero de todo es provocarle un cambio de estado. En especial la parálisis ya que te ayudará durante más tiempo. Mucho ojo con sus ataques ya que Fogonazo puede hacer mucho daño. De la misma forma que con Recuperación puede fastidiar bastante. Por lo que una vez tenga la salud en rojo lanzarle una Ultra Vile. De esta forma obtendrás a Chime, al cual podrás cambiar de forma gracias a la Gracidia. Que has conseguido durante esta petición. Toca ir a hablar con Metis en la base del equipo Galaxia para que nos dé la petición 94. Esta misma involucra a los 4 Pokémon legendarios señalados. Ya que nuestro objetivo será capturar a Tornadus, Tundurus, Landurus y Enamurus. Y completar sus entradas completas de la Pokédex. En primer lugar hay que decir que Tornadus, Tundurus, Landurus y Enamurus no se capturan como a los demás Pokémon. Ya que al estar rodeados de una corriente de aire no podrás lanzarles Pokéball. De esta forma el primer objetivo será noquearles. Para ello ir con bolas humaredas y aerosoles y gilo. Caminar agachado hasta colocarte tras su espalda. Momento en el cual tendrás que lanzarles Ultra Vile. Hacerlo un par de veces hasta que queden noqueados. Siendo aquí cuando podrás o bien lanzar otra Ultra Vile o a un Pokémon para intentar capturarlo. Bueno, sobra decir que lo más recomendable es esto último. Ya que es muy fácil que escapen a la primera. Tornadus, Landurus, Saldrá en la Tundra Alba. En específico en el Páramo Agente. No obstante hay que decir que no solo saldrá cuando haya Ventisca. En ese caso ir a la zona del Páramo Agente. Cuando tengas suerte verás a este Pokémon por la zona de Gliley Alpha. En caso de que inicies el combate a aprovechar que es el único del trío que se puede paralizar. Por otro lado en el caso de Tundurus habrá que ir a la costa Cobalto. A la zona este del mapa en Bahía Siliente. Cerca de donde se encuentra la mano de arena. Tendrás que ir muy despacio ya que al no poder agacharte será más fácil que te detecte. Asimismo el clima necesario en este caso para que salga será la Tormenta Eléctrica. A la hora de combatir no lleves Pokémon de agua ni voladores. Cerramos el trío original con Landurus. El cual es posiblemente el más fácil de capturar. Ya que se encuentra en la isla Hansa de la Pradera Obsidiana. Sin ninguna condición climática. Por ello derrotar o capturar a Infernee Alpha para que no te moleste y repetir el proceso. Finalmente Namurus solo saldrá cuando tenga las entradas completas de la Pokédex de Torunadus, Tundurus y Landurus. Tras esto tocaría ir al Pantanal Carmesí. A la Ciénaga Bermeja. Una vez aquí lo acabarás viendo. Aunque es el más complicado de los cuatro. Esto se debe a que hay muchísimos Pokémon que te atacarán nada más verte. De la misma forma que las zonas de lodo y agua impiden que puedas ir agachado. Simplemente tener paciencia y entamblar un combate con él para reducir riesgos. Y a modo de ayuda extra. Con los tres anteriores a lo mejor no era necesario. Pero con Namurus sí o sí debes usar las aerosoles sigilos. Al conseguir a todos estos Pokémon. Metis te entregará el espejo para cambiarles entre sus dos formas. Arceus se combate contra este de la misma forma que se ha hecho con los otros Pokémon señoriales. Aunque como podrás imaginar se trata del combate más difícil del juego. Para ello lo primero a cumplir es que tendremos que haber completado toda la historia principal. A la par que todas las encomiendas. Siendo de esta forma que podremos desbloquear el Pokémon venerado como una deidad. Tras haber derrotado al Jerez final. Y conseguido todas las tablas de Arceus. Tras esto veremos que será el turno de completar la Pokédez de Hisui. Siendo necesario capturar todos los Pokémon para poder acceder al combate contra Arceus. Una vez cumplido este trámite. Simplemente vamos a la ladera Corona. Y de ahí al templo de Sinnoh. Desde la base de la cima. Tendremos que examinar el aire justo donde nos enfrentamos a Bolus. De forma que podamos tocar la flauta a sur. Sea de esta forma que podamos acceder a la Sala Origen. Donde nos espera Arceus. Tras esto veremos una cinemática en la cual Arceus nos hablará. Empezando así el combate definitivo. Cabe señalar que Arceus cuenta con un amplio arsenal de ataques. De forma que tendrás que tener al botón de rodar siempre a mano. Ya que es fundamental esquivar todo lo que te lance. Asimismo no te vendría mal llevar los amuletos que se venden en Villa Jubileo. Tendrás que lanzarle calma a esferas aunque mucho ojo. Ya que estará lanzando ondas de choque desde bien temprano. A la par que los meteoritos caerán del cielo. Otro de sus ataques será invocar una bola de energía y lanzar rayos múltiples. Tendrás que rodar para esquivarlos todos. Lo suyo es que le lance calma a esferas en tandas de una o dos para no arriesgar demasiado. Debiendo ser paciente en esta fase. Una vez haya perdido un cuarto de su barra de salud se teletransportará. Cuando el suelo se ponga rosa ir corriendo hacia Arceus. Ya que si estás dentro de esta zona te hará un enorme daño. Por otro lado al estar quieto es un buen momento para lanzar calma a esferas como si no hubiera un mañana. Eso si en esta segunda fase debes tener mucho cuidado. Ya que puede que te ataque con una embestida. Saliendo desde una fisura de espacio temporal. Para estar atentos es mejor jugar con volumen. En cuanto escuches un sonido metálico rodar. Tras lo anterior que le hará varios clones suyos. Y tendrás que lanzarles calma a esferas al auténtico antes de que ataque. De esta forma conseguirás que acabe aturdido. Y podrás combatir contra él. Está a nivel 75 y seguramente en este punto lleve la mitad de su barra de salud. Asimismo aunque sea de tipo normal. Tener en cuenta que puede cambiar su tipo. Asimismo ir con un pokémon defensivo por el lado especial como Gutra de Hisui. Ya que puede usar paz mental para aumentar sus estadísticas. No será un combate fácil. Por lo que resistir todo lo que puedas hasta que puedas hacerle un enorme daño físico. Atacarle con todo lo que tengas hasta que caiga debilitado. Una vez ocurra esto lanzarle calma a esferas. De forma que le puedas quitar al menos una octava parte de la barra de salud. Tras esto empezará a usar los mismos ataques que has visto hasta ahora. Solo que estos serán mucho más rápidos y poderosos. Poco más que decir. Solo que le lances una o dos calma a esferas hasta que caiga. Aquí más darle más la paciencia que la fuerza. Tras esto solo quedará capturar a Arceus. Siendo esto algo automático. Ya que al haber probado tu valía. Arceus aceptará acompañarte. De esta forma pasará a formar parte de nuestro equipo. Y podrá usarlo en combate. Y así acabamos con este video. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte. Yo soy Mike. Nos vemos hasta la próxima.